... ...autoridades militares, cuerpos de seguridad, agentes. Señoras y señores, bienvenidos a la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo de Seguridad. Un acto con el que el Ayuntamiento pretende felicitar y poner en valor el trabajo que realiza la Policía en pro de la seguridad. Día a día, con esfuerzo y dedicación, demuestran su compromiso con la ciudadanía y con la institución que representan. Ahora sí, reunida la Comisión de Recompensas de esta Policía Local y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Policía Local de San Roque y una vez motivadas según anexo, se ha acordado otorgar las siguientes distinciones. Se concede a los agentes don Antonio Cuevas Lara y don Francisco Jesús Gómez Sánchez la medalla al mérito profesional, en reconocimiento a la magnífica actuación realizada por ambos agentes de la Policía Local en colaboración con la Guardia Civil, incautando casi 600 kilogramos de cocaína y un arma de fuego, deteniendo a dos personas en dicha operación. Los agentes hicieron gala de una gran profesionalidad, actuando de forma rápida y decidida, poniendo incluso en peligro su integridad física, ya que uno de los ocupantes de la embarcación que transportaba la droga iba armado. No obstante, los policías Antonio Cuevas Lara y Francisco Jesús Gómez Sánchez han sido felicitados en reiteradas ocasiones por distintas actuaciones llevadas a cabo en su quehacer diario. Un aplauso para ellos dos, para ambos agentes. Pido que suba aquí, por favor, a recoger su medalla al mérito al agente don Antonio Cuevas Lara, le hace entrega de la medalla al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. Un aplauso para él. Gracias. 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 Y también se le entrega la medalla al mérito profesional al agente don Francisco Jesús Gómez Sánchez. Se le entrega de manos del teniente alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez. Aplauso también. Gracias. 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 Continuamos. Se concede al agente don Salvador Rico Tirado felicitación personal pública en reconocimiento a la destacada labor realizada en la policía local de San Roque en su dilatada vida profesional. El agente Salvador Rico Tirado ha desempeñado su labor durante muchos años en trabajos administrativos especialmente en la instrucción de diligencias y atestados. Trabajos que sigue realizando en la actualidad sin prejuicio de las actuaciones que pueda realizar en la calle. Salvador es un trabajador constante preocupado siempre por avanzar y aprender en beneficio de la policía y por ende en el de los ciudadanos. Un aplauso para don Salvador Rico Tirado. Entrega la felicitación personal Fermín Aguilera, inspector jefe de la policía local de San Roque. Se concede al agente doña Susana Clá Cárdenas una felicitación personal pública en reconocimiento a la destacada labor realizada en la policía local de San Roque. La agente Susana Clá Cárdenas es una policía comprometida con su trabajo demostrando gran profesionalidad en las distintas secciones en las que ha realizado su servicio. Lo relatado anteriormente y la continua inquietud de la agente por adquirir nuevos conocimientos relacionados con la labor policial la hacen merecedora de esta recompensa. Un aplauso para Susana que no ha podido asistir por motivos personales. Aplauso para la agente. Se concede de igual forma una felicitación personal pública a la Delegación Municipal de Bienestar Social e Igualdad, en reconocimiento a la magnífica labor realizada por los profesionales de dicha delegación que día a día desarrollan su trabajo en beneficio de los menos favorecidos de la sociedad. Máxime en una época de crisis donde se acentúan los problemas económicos de las familias. Resañar la importante labor que realizan en otras facetas sociales como apoyo a las víctimas de violencia de género, menores, vivienda y un largo etcétera. Recoge en nombre de esta delegación la Jefa de Servicio de Bienestar Social e Igualdad, doña Juana Cortés. Un aplauso para ella. Entrega la felicitación el alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez. Se concede felicitación personal pública al puesto principal de la Guardia Civil de Pueblo Nuevo de Guadiaro, en reconocimiento a la labor realizada por los miembros de la Benemérita destinados en dicho puesto en pro de la seguridad de los ciudadanos sanroqueños de la zona del Valle del Guadiaro. Cabe destacar la magnífica colaboración existente entre la Guardia Civil y la policía local y prueba de ello son las continuas actuaciones conjuntas que se vienen realizando y que han dado como resultado la eliminación de puntos de venta de estupefacientes. Resañando la incautación de casi 600 kilogramos de cocaína, un arma de fuego y la detención y puesta a disposición judicial de dos personas implicadas. Recoge en nombre de este puesto principal de la Guardia Civil de Pueblo Nuevo de Guadiaro, el teniente de la Guardia Civil, comandante del puesto principal, don Francisco López. Entrega, Fermín Aguilera, inspector jefe de la Policía Local de San Roque. Gracias por decir unas palabras. Simplemente agradecer el nombre de la policía públicamente por el reconocimiento que hoy se tiene aquí con nosotros. Esto lo único que hace es alimentar, afianzar nuestras ganas de seguir trabajando y como muy bien ha dicho ella, este reconocimiento no se hubiese logrado en esta dimensión si no fuese por la colaboración que efectivamente se presta a diario con la policía local y me van a permitir también esta colaboración que existe en la denunciación de gobierno y que es muy importante con la seguridad privada, de esos grandes, muy claves, pues como no, importantísimos para nosotros. Muchas gracias. Se concede también felicitación personal pública al servicio de vigilancia privada del puerto de Soto Grande, en reconocimiento a la profesionalidad de sus integrantes y la plena colaboración demostrada día a día con la policía local de San Roque y otros cuerpos de seguridad. Muestra de dicha actitud es la colaboración de los miembros de la seguridad privada del puerto de Soto Grande en la incautación de un importante alijo de cocaína, colaborando plenamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Recoge el director de seguridad de la entidad urbanística de conservación y puerto deportivo de Soto Grande, don Diego Jiménez. Fuerte aplauso. Entrega el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. Y se concede también una felicitación personal pública a todos los funcionarios que desarrollan su labor en los juzgados de San Roque, en reconocimiento al trabajo realizado por dichos profesionales y especialmente a la colaboración diaria de estos funcionarios de la policía local de San Roque. San Roque es cabeza de partido judicial y sus dos juzgados no solo atienden los asuntos de nuestro municipio, sino también los de Castellar y Jimena. Así que recoge en representación del juzgado número uno la funcionaria doña María del Pilar Fernández de Torres. Un aplauso para ella, por favor. Y también, en representación del juzgado número dos, el funcionario don José Sebastián Criado González. Y ahora sí, entregadas tanto las felicitaciones personales públicas, como también las medallas al mérito profesional, pedimos por favor al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ofrezca unas palabras para cerrar este acto. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por acudir a este acto de condecoraciones con motivo de los santos ángeles custodios, a este acto que celebramos en coorganización con la policía local de San Roque. Gracias a todos los asistentes, en especial también a los compañeros de seguridad de la Guardia Civil por estar con nosotros, y a todos los premiados. Quiero centrarme en nuestros cuatro agentes, los tres presentes, también a Susana, en agradeceros por los motivos que ha expuesto ante la presentadora, vuestra dedicación, vuestros esfuerzos, vuestros sacrificios, muchas veces poniendo en riesgo vuestras vidas, como ocurría en el primero de las dos cuestiones que se han planteado. Y por tanto, el combinaros a que, como señalaba Paco, nuestro antiguo alférez en Guadiaros, hoy ya teniente, ¿verdad?, a que sigáis alimentando y afianzando vuestras ganas de seguir desarrollando vuestra labor profesional al frente de esa policía local de San Roque. Quiero sumarme también a ese agradecimiento y a esa felicitación a las entidades civiles que también han recibido, en este caso, una condecoración, comenzando con ese departamento, con esa delegación de Bienestar Social e Igualdad, a las que os animo en estos tiempos complicados y difíciles, donde se os multiplica el trabajo, a seguir prestando el auxilio que prestáis. Desde la Corporación Municipal y muy especialmente desde el Gobierno, que me honro en presidir, vamos a seguir estando atentos a vuestras necesidades y vamos a plantear los recursos que sean necesarios para que las familias encuentren ese eco que sabemos que encuentran cuando acuden a ese departamento. Quiero también sumarme a la felicitación a nuestros compañeros de seguridad, en este caso, a la entidad de conservación de Soto Grande, por ese esfuerzo que realizáis, por esa labor que también prestan todos los comuneros, todos los residentes en esa urbanización, por prestarnos esa ayuda en materia de seguridad. Y quiero concluir, si no se me escapan, pues con todos los funcionarios del ámbito judicial, que tantas veces estáis, pues muchas veces criticados de forma injusta, agradeciendo vuestra labor, que sabemos que es muy compleja, en tiempos además de mucha crispación, que es en el que os movéis en vuestro ámbito laboral, y que por tanto todo el desarrollo que prestáis colaborando y cooperando también con la seguridad ciudadana en este municipio, pues es valioso. Así que también quería tener unas palabras de aliento en vuestro trabajo y de reconocimiento, no económico, que no es nuestra Administración, pero sí de reconocimiento a vuestra excelente labor. Y a todos. En definitiva, estamos ante un día en el que todos somos responsables de la seguridad ciudadana en este municipio de San Roque. Todos colaboramos, todos contribuimos. Tenemos un municipio, pues que es seguro, a pesar de esos episodios que algunas veces aparecen en los medios de comunicación, las estadísticas hablan de una reducción de los incidentes, una reducción de las denuncias, y eso en tiempos difíciles con esta crisis creo que es complejo. Estamos hablando de un municipio complejo también por su dispersión, con hasta diez pueblos o diez barriadas a las que tenéis que atender. Es el único municipio que da muestra en todo el país, según en mi información, que cuenta con dos puestos principales de la Guardia Civil, y creo que ya eso reconoce esa característica de un municipio singular, de un municipio especial, por esa dispersión. Así que, entre todos, vamos a seguir construyendo y colaborando para que la seguridad ciudadana sean como los árbitros, que no se hablen de ellos, porque en el momento en que se hablan de ellos es que algo mal está ocurriendo. Yo creo que la neutralidad en el tema de seguridad ciudadana es el mejor. Todos sois profesionales, tenéis que realizar vuestra tarea. Vais a contar con el apoyo de la Corporación Municipal, también especialmente del Gobierno, que va a estar siempre a vuestro lado. Y únicamente espero que el próximo año, cuando nos veamos aquí, el 4 de octubre del 2014, pues tengamos algunos reconocimientos, pero que no hayan puesto en ningún caso vuestra vida en peligro, sino que sea de unas tareas más de las que se han sumado las entidades civiles. Espero que sea un año tranquilo. Y quiero concluir con un saludo especial también a todas las familias de los agentes de la Policía Local, a los agentes de la Guardia Civil, a todos los que os dedicáis a esta materia de la seguridad ciudadana, que muchas veces os despidís a las diez de la noche de vuestros familiares y siempre estáis con el alma en vilo para cuando vuelva a las seis de la mañana. Así que a los familiares de todos los agentes, también un saludo. Y muchas gracias. Se levanta este acto. Gracias.